Entramos en la etapa final de la temporada 2023 de Fórmula 1, y con un campeón ya consagrado y un equipo que domina sin objeciones en la categoría, poco parece estar en juego. Sin embargo, en este último tramo del año, somos testigos del resurgimiento de un equipo que busca erigirse nuevamente como la potencia que supo ser en sus años de gloria, Mercedes. En las últimas competencias de la temporada hasta el momento, mostró una notable mejoría en su rendimiento y se posiciona entre los tres mejores equipos de la parrilla, lógicamente detrás de Red Bull, pero peleando por esa codiciada segunda posición con otro equipo que ha resurgido de sus cenizas en 2023, como lo es McLaren, o un equipo que siempre busca ser protagonista, como Ferrari. Este promisorio presente del equipo de Brackley permite ilusionar a sus pilotos con una vuelta en la lucha por victorias o pelear por campeonatos, un objetivo que ha estado lejos de cumplirse en este arduo año que están transitando, pero que parece encaminarse a un buen final. ¿Cuál es el presente de Mercedes en Fórmula 1? ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen los británicos de cara al presente y el futuro? ¿Cómo viven George Russell y Lewis Hamilton este resurgimiento? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El 2023 para Mercedes en Fórmula 1 fue un año muy complicado, ya que el equipo no encontró el rendimiento esperado viéndose esto reflejado en los resultados en carrera, lejos de toda aspiración para ganar y de pelear el campeonato de pilotos o constructores, como solía ser en ocasiones anteriores. Pasando a estar en la zona media-baja de la grilla. Los pilotos del equipo, George Russell y Lewis Hamilton, en reiteradas ocasiones manifestaron su inconformidad con la performance del coche, al punto de definirlo como un vehículo inmanejable, pese al esfuerzo hecho por el equipo, para introducir mejoras que ayuden a recuperar el rendimiento. Mercedes cayó a mitad de tabla y estaba lejos de equipos como Ferrari, McLaren o Aston Martin que mostraron una mayor contundencia y solidez en pista durante la primera parte del 2023. Sin embargo, una vez adentrados en la segunda mitad del campeonato, el equipo mostró una notoria mejora en su ritmo de carrera y la performance repuntó, dejando la zona media de la parrilla para regresar a los primeros lugares. Estando cerca nuevamente de Red Bull e incluso llegó a luchar por victorias o estuvo en la contienda por podios. Pese al dominio de los austríacos y especialmente de Max Verstappen, Mercedes pudo reencontrar el rendimiento esperado en este tramo final de la temporada, viéndose también beneficiado por la caída de sus competidores directos como Aston Martin o la irregularidad de resultados que presenta Ferrari, y apuesta a lograr un gran cierre del campeonato. A día de hoy, el equipo de Brackley se ubica en la segunda colocación en el Mundial de Constructores y tiene a Lewis Hamilton en la contienda por el subcampeonato de pilotos, amenazando a Sergio Pérez que está teniendo una mala temporada en Red Bull. El presente de los pilotos de Mercedes muestra un notorio contraste con un piloto que se encuentra en los primeros puestos y luchando por el resultado más codiciado actualmente y otro que busca mejorar su suerte. Lewis Hamilton es quien comanda a Mercedes en su recuperación y ha logrado dos podios en la segunda mitad de 2023, además de puntuar en todas las competencias, exceptuando los grandes premios de Qatar y Estados Unidos, donde abandonó y fue descalificado respectivamente. A día de hoy, se ubica tercero en la tabla de pilotos con 220 puntos, a 20 de Sergio Pérez, el escolta de Verstappen. Ante los malos resultados del mexicano, la posibilidad de obtener el subcampeonato para Hamilton se acrecienta, siendo este el principal objetivo del británico y en caso de concretarse, cumpliría el máximo objetivo para Mercedes y el extracampeón mundial de Fórmula 1. El subcampeonato significa el mejor resultado posible para la escudería en una de las temporadas más complicadas que ha atravesado en su historia. Contrario a su compañero de equipo, George Russell atraviesa una complicada etapa en la Fórmula 1 y las mejoras en el coche no han ayudado, de momento, a revertir esa tendencia. Los resultados de Russell en 2023 han sido irregulares y, a comparación de su compañero de equipo, ha sumado pocos puntos en el campeonato, contabilizando un único podio por su cuenta ante los seis que suma Hamilton con el mismo coche. Russell se ubica octavo en la tabla de posiciones, con 151 puntos y ha adentrado en la lucha de la zona media-baja de la grilla, una posición incómoda para él y el equipo. 2023 ha sido la temporada más complicada que vivió Russell desde su desembarco en Mercedes y, si bien el equipo renueva su confianza en él y apuesta por su continuidad a largo plazo, el británico busca pronto remontar su suerte y lograr los buenos resultados que se esperan de él, a menudo considerado como uno de los pilotos con mayor proyección dentro de la Fórmula 1. Mercedes se encuentra, con 20 fechas ya disputadas y a falta de tres para finalizar la temporada, en un momento de gracia. Mercedes empezó los primeros planos y se coloca como la segunda fuerza predominante en la Fórmula 1, pese a la presencia de escuderías como McLaren y Ferrari, que pelean por esa misma colocación. De continuar la tendencia vista en las últimas competencias, Mercedes terminará la temporada como subcampeón en el Mundial de Constructores y con Lewis Hamilton ubicado en la segunda colocación del Mundial de Pilotos. El equipo tiene la posibilidad de cerrar el año por todo lo alto y sorprender en la próxima temporada con un coche dominante, una dupla de pilotos sólida y bien consolidada y un conjunto técnico y deportivo de alto nivel que se sostiene con el correr de las temporadas. La escudería trabaja sin descanso para volver a ser ese conjunto que dominó sin objeciones entre 2014 y 2020 y confía en que 2024 será el año de su regreso definitivo a los primeros planos de la Fórmula 1, viéndose esto reflejado en el adelantamiento del desarrollo del modelo del próximo año, al iniciar en el pasado mes de agosto los trabajos para construir el coche de la próxima temporada. ¿Volveremos a ver al Mercedes dominante de los primeros años de la era híbrida o a los británicos envueltos en una encarnizada lucha con Red Bull como en aquella recordada temporada 2021? Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También seguinos en nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con las últimas noticias de lo mejor del deporte motor a nivel internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!